Muy buenas chicos y chicas, pues estamos en League of Runaterra, este vídeo os ha seguido al siguiente, no sé cuándo lo veréis vosotros, pero grabado es, pues he grabado el otro, de qué pasa con la caja se mandan los martes, de cómo se consigue experiencia, y un pequeño tip para conseguir experiencia, y este es a continuación de ese, y vamos a hablar sobre expediciones, ya que en esto de los martes me han dado una fichita de expedición, pues voy a explicaros lo que es la expedición, como veis se puede hacer con una ficha o se puede hacer con esto, una vez que gastáis vuestras tres monedas, las que queráis, las tres banderas de pagar, os ponen debajo cuántos saldos queda después de gastarlo, en mi caso voy a gastar una fichita de estas, y os voy a explicar, no vais a ver todas las partidas, pero os voy a explicar, cuando entras tienes dos pruebas, cada cosa es individual, esto es individual a esto, también puedes abandonar, reclamar, y ya está, y pa' casita, bien, le dais a comenzar prueba 1, y cuando lo hayáis pasado, o hayáis, bueno si lo hayáis pasado, pasáis a prueba 2, ¿en qué consisten las pruebas? No os lo dice ahora, pero os lo digo yo, ¿en qué consisten las pruebas? Las pruebas son un total de, no recuerdo bien el número de combates, creo que 10, pongamos 10, que tienes que hacer contra otros jugadores que están haciendo lo mismo que tú, expedición. Al principio, eliges 15, si no me equivoco son 15 cartas, bueno pongamos 20 cartas, no son las 40, creo que son 20 cartas, la mitad del deck, la mitad de la baraja. No puedes elegir las cartas que tú quieras, tienes que elegir de las que ellos te dan, vale, entonces pensar en vuestra estrategia antes de elegir, decir, bueno, quiero jugar este mazo, quiero ir por estas, perdonadme, por estas cosas, entonces voy a elegir esto, porque ahora por ejemplo elegís estas dos facciones, y luego pues no podéis elegir una de Israel, por ejemplo, si os interesa, lo que sea, o elegís por ejemplo, pues yo por ejemplo quiero jugar a Timo, y Timo sé que es de estos de Piltover, o de Zaun, Zaun y Piltover, bueno, sé que es de esta facción, entonces voy a elegir esta facción, y de segundo voy a elegir esta, porque aquí hay cartas que me complementan a la baraja de Timo, o sea, la baraja que yo quiero hacerme es de esto, entonces no voy a tocar esto, vale, que más deciros, eso, son un total de, creo, si mal no recuerdo, 10 combates, si perdéis dos seguidos, o sea, ganáis, perdéis, perdéis, ganáis, 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 perdéis, perdéis, se os acaba la prueba, esta prueba se os acaba, y pasáis a la prueba, pasáis a la prueba dos, vale, una vez que hayáis acabado las dos pruebas, es cuando recompensa por el número de victorias que hayáis tenido, si no ganáis ninguna, no pasa nada, nada más que hacéis la expedición, os dan un campeón, porque sí, ya está, luego de cada combate, vamos a hacer el mazo, y ahora os explico, luego de cada combate, os dejan conseguir más cartas, os aparecen aquí otras tres cartitas, una, dos y tres, una cada una, a veces dos, bueno, depende de qué nivel, tal, y elegís esa carta, también os dejan cambiar cartas que ya tengáis, por ejemplo, yo tengo esta, y pues la quiero cambiar por otra que la tienda te ofrece, tú si la quieres bien, y si no, pues nada, vale, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar este, que es el que más me interesa, vamos ahora a leer, que a ver qué hay por aquí, este para conseguir maná adicional está muy chulo, eh, pero me interesa más este, también vigilar los niveles y esas cositas, para bueno, para no liarla, vale, ahora como veis os salen de estas dos facciones, pues nada, no tenéis mucho más que preocuparos, eh, a lo mejor elegí mal, y no eran estas las facciones, no lo sé, da igual, vamos a leer, eh, eh, apoya el mazo, vale, eh, otorga ilusión a un landeado, esta está muy chula, ya que ilusión, pues no te lo pueden parar, menos que haya otro personaje de ilusión, y si dice a un aliado, se quiere decir que es de manera permanente, entonces, bueno, está bien, este es uno uno, está muy bien para sacarlo, y cuando muere, pues crea un hechizo, eh, mano de coste seis, vale, este contiene a dos aliados tres, tres, este está muy bien, este cuando invocas a un aliado, eh, tiene aspirante, que es de manera permanente, si no me equivoco, y aspirante es que puedes elegir cuando atacas, eh, qué monstruo defiende, básicamente, de momento ya tenemos aquí monstruitos de nivel uno, y, eh, me interesa más ilusión que aspirante, siendo sincero, vale, vamos a elegir esta, escordizo chatarras también, esta está muy bien, me gusta mucho, vale, consigue robo de vida y aguanta, si un aliado muere esta ronda, vale, esta está muy bien, tiene aguante, ilusión, lo malo es que es de mana cuatro, pero bueno, no pasa nada, está, está, está bien, eh, entonces sería un cuatro de vida, dos de ataque, mmm, es que no lo sé, vamos a seleccionar esto, vale, otra vez nos ponen estos, pues igual los vuelvo a coger, senna, pero no tengo alucia, ah, sí, sí tengo alucia, pues vamos a coger a esta de senna, no es el mazo que me quería hacer, pero bueno, no pasa nada, eh, está un aliado que obtura una unidad, este está muy bien, vanguardia, si después otorga a los aliados elite, vale, está bien, escordizo el más allá está muy bien, eh, bueno, también os dejan cartas de otras facciones, no sé por qué, pero os dejan, pero bueno, tened en cuenta que lo principal que os va a salir es esto, entonces, bueno, tampoco, eh, y endeble al aliado al que apoye, lo de 2-2 está bien, lo de endeble no tanto, porque muere al final de la ronda, o, y demás, eh, vamos a seleccionar este, que el artilugio ilegal está bien, y el mecha robot, bueno, está también bastante bien, son dos buenos tanques, ahí está, por supuesto, voy a coger esta solo por el poro, ya verás, bueno, aquí lo hacéis con más cuidado que yo, vale, yo estoy aquí lanzando, y lanzando, y lanzando, y me tira para adelante, vamos a ver qué más hay por aquí, eh, otro en el artilugio, tabernero, vale, mmm, me gustan los tanki, vamos a seleccionar este, ah, y los de aguante están muy bien también, un adepto en otro adepto, esta es chula, a cualquier unidad de estructura, creo que no tengo cartas para hacer daño, así que me viene bien, vale, claramente este no es en la baraja de timo, una copia exacta de mí, esta está muy bien, y ilusión, vale, esta para hacer daño, y ahora aquí en la última, aquí están vuestras cartas, y aquí las cartas que os pueden, que os dan, vale, podéis omitir el intercambio, si no os interesa ninguna, o le dais y la cambiáis, no, copia no, secuaz por un poro no, por ejemplo, yo creo que voy a cambiar la réplica por la chatarra, vale, entonces le doy aquí, le doy y ya está, y una vez que hacéis esto, mira, veis, ya no, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, vale, no son 10, son 7, bueno, nada, vais jugando, y según vayáis ganando, pues vais pasando, y si ahí perdéis, pues ya sabéis, perdéis 2, y pasáis a la siguiente, también os podéis rendir, y ya está, bueno, nada, no tengo mucho más que decir, bueno, equipación, aquí podéis cambiar las cosas de la grita, pues nada, eso no tengo nada más que decir, espero que os haya aclarado un poquitín lo que es la expedición, y nos vemos en el próximo vídeo.